Hola a todos, mi nombre es Carolina Caro, soy naturopata chilena registrada en la Superintendencia de Salud bajo el número 650610. Soy directora del canal de YouTube Hispanatura TV y hoy en este precioso primer congreso andino de naturopatía, les vengo a presentar el tema uso naturopático de la llareta, la llareta aucaris. Pero veamos un poquito cómo es la llareta. Se encuentra en zonas montañosas de Chile Central y se caracterizan por sus bajas temperaturas ambientales, sus fuertes vientos, suelos pobres en nutrientes y sequía, que afecta durante la estación libre de nieve. Estudios recientes indican que la disponibilidad de agua sería el factor más determinante en el establecimiento y o mortalidad de las plántulas de especies en ambientes alto andino en Chile Central. La llareta aucaris habita en forma discontinua en la cordillera de los Andes. Es una planta perenne, de crecimiento lento con formación agrupada tipo cojín, y ha sido clasificada como vulnerable a la extinción. Entre las causas más relevantes que afectan o que amenazan a esta especie, se encuentran las constantes perturbaciones que afectan su hábitat, provocadas principalmente por su extracción para leña y fines medicinales. A pesar de este conocimiento, no existen antecedentes ciertos y claros sobre su reproducción y crecimiento. La descripción botánica de esta planta es una planta tipo camefita nativa perenne, de muy lento crecimiento, y que forma grandes cojines o céspedes muy duros y resinosos de hasta 2 metros de diámetro. Tiene hojas simples, enteras o blongos lanceoladas, de entre 1,5 a 2,5 centímetros de largo. Grasas, llamadas suculentas, son aquellas en las que la raíz, el tallo y las hojas se han engrosado para permitir el almacenamiento de agua en cantidades mucho mayores que las plantas normales pueden hacerlo. Esta adaptación les permite mantener reservas de líquido normales para poder pasar periodos prolongados sobreviviendo en entornos áridos o secos, inhabitables, por otras plantas o poriáceas, hojas duras también pueden tener, y de color verde claro, resinoso y aromático. Sus flores son amarillas, agrupadas en umbelas terminales. Este es un tipo de inflorescencia abierta racimosa, en la cual el péndulo se ensancha en la extremidad en forma de clavo o disco, y de ese punto irradian los pedicelos florales como las varillas de un paraguas. El fruto, de un centímetro de largo, amarillo a rojizo, que consiste en dos esquizocarpos secos, con cinco costillas y con una semilla cada uno. El hábitat de esta planta es una planta nativa de la cordillera de los Andes, del centro de Chile, y en Argentina, donde es muy escasa, en Mendoza y en San Juan. En Chile se encuentra desde la Laguna Grande, en la región de Atacama, hasta la zona de Radal, Siete Tazas, en la cordillera de Molina, la región del Mauro. Una población que sobrevive en la cordillera de la costa, Nahuel Buta, también se encuentra ahí, región de la Araucanía. Frecuente en la región de Coquimbo y en varias localidades antinas de la región metropolitana. Entre ellas, hierba loca, reserva nacional El Morado y el Cajón del Maico. Los requerimientos de esta planta para poder vivir se desarrollan mejor con un pH de suelo ácido. Su parte subterránea crecerá con vigor en soportes con textura arenosa o arcillosa. Estos se pueden mantener generalmente húmedos. Es de suma importancia tener en cuenta factores tales como la exposición al sol, temperatura, textura del suelo, época del año, todo ello para poder buscar un equilibrio más o menos constante en la humedad del soporte. En cuanto a sus necesidades lumínicas, podemos aseverar que es medianamente exigente. Puede situarse en un lugar con semisombra o con exposición directa al sol indistintivamente. Los principios activos de esta planta son varios. Estos está el azorellanol, el 7-D-acetil-lazorellanol, el 13-alfa-hidroxiazorellano, el ácido 13-epumilinalipo y un nuevo biterpenoide del tipo azorellano, el 13-epiazorellanol. Los resultados incluyen la actividad antiinflamatoria de los biterpenoides. Se evaluó la actividad antiinflamatoria de los biterpenos aislados desde el extracto de éter de petróleo de la lareta aucaíz. El azorellanol, el 7-de-acetil-azorellanol, el 13-hidroxiazorellano y el 13-epiazorellanol. La actividad de los productos fue mediana utilizando el ensayo del gen luciferasa dependiente de la NFKB. El factor de transcripción, FFKB, es uno de los reguladores claves involucrados en la respuesta inmunoinflamatoria. La fosforilación del ICB-O es un paso clave en la activación de los complejos NFKB, el cual está implicado en la regulación de varias citoquinas que participan en enfermedades inflamatorias, tales como artritis reumatoides, asma e inflamación del intestino. Los resultados indican que biterpenoides ensayados, con excepción del 13-epiazorellanol, inhiben tanto la fosforilación como la degradación del ICB, lo que soporta la hipótesis que estos biterpenoides median la actividad anti-NFKB. Durante la última década, la toxoplasmosis ha adquirido especial importancia como agente oportunista de encefalopatías en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida o en enfermedades congénitas. Algunas de estas enfermedades podrían evitarse mediante el uso de algunos fármacos quimio-profilácticos. Sin embargo, los medicamentos disponibles no son del todo eficientes, tienen algunos efectos secundarios y son costosos si se usaran en todos los pacientes con riesgo de desarrollar la enfermedad, dado que el SIDA siempre es letal. Este artículo describe que verdaderamente los biterpenoides actúan contra la GONTI. Ya la evidencia presentada en este artículo apoya la hipótesis de que el azorelanol y el desacetilazorelanol y otros compuestos relacionados pueden resultar buenos sustentos de los fármacos toxoplasmicidas actualmente en uso. Se están realizando más estudios para reemplazar el uso de modelos animales e identificaron las vías bioquímicas involucradas en el efecto parasiticida de estos compuestos naturales. Las infusiones acuosas o etanólicas de azorela compacta y arita en común con otras plantas se han utilizado como antidiabéticos en la medicina popular en la región antiplánica de Chile. Para determinar si los compuestos literpénicos químicamente dilucidados y aislados de esta planta son los responsables de este efecto, se inyectó a ratas diabéticas con estreptozotoxina. Dos inyecciones de compuesto literpénico ácido mulinólico, azorelanol y mulín ácido 1113-DM20-OID. La glicemia de los animales tratados con ácido mulinólico y azorelanol se redujo a valores muy cercanos a los alcanzados por las inyecciones de clorpropamida utilizada en los controles normales. Después de tres horas de tratamiento con ácido mulin, 11-13-DM20-OID, no se detectó ningún efecto. La insulina en suero sanguíneo en ratas diabéticas fue más baja que en las ratas de control. Después de la inyección del azorelanol, la insulina se elevó, pero con el ácido mulinólico la insulina no cambió. El efecto anti-hiperglucimiente de estos compuestos puede explicarse por la eficacia de la llareta en la medicina popular. Debido a la similitud con el medicamento hipoglicemiante clorpropamida, el azorelanol podría estar actuando sobre las células betas de los islotes pancreáticos, mientras que el ácido mulinólico podría actuar sobre la utilización o producción de glucosa en el hígado. Y aquí se ve que los efectos terapéuticos, en este caso son tres claramente identificados dentro de las farmacocinéticas, que es el efecto antiinflamatorio, depurativo e hipoglicemiante. Como conclusión, la llareta au calis es una planta mágica. Es que sola logra tomar su nicho e intentar protegerse contra la acción antrópica y tan destructiva que hay actualmente en todos los lugares de todo el mundo. Qué lindo es ver que una planta que uno piensa que es solo de uso ornamental puede tener principios activos tan importantes para tratar enfermedades de latencia mundial, como es el caso de la diabetes. La naturaleza es muy sabia, pone las cosas en orden y logra sus objetivos así, con un trinar de dedos. A pesar de que personalmente no he tenido antecedentes previos de esta hermosa planta medicinal, porque realmente la conocí hace muy poco al realizar esta investigación, logré completar casi todos los objetivos que me plantee para poder realizar esta presentación. Casi sí haber investigado, dado que dentro de las falencias existentes en la literatura sobre esta planta, no se encuentran claramente las contraindicaciones ni precauciones reales sobre la planta, solo las generales, que es que no se pueden utilizar a cambio de un medicamento general dado por MED. Ni tampoco se existen interacciones con otras plantas, alimentos o medicamentos. La información que hay es vaga, pero importante y le da un nicho muy grande a esta hermosa plantita andina. Si necesitan ver la bibliografía o saber algo más, pueden revisar estas páginas web. Los invito a seguir viendo este precioso congreso que trae muchas novedades. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, espero les haya gustado el tema.